La pandemia lo toma diferente, pero hoy comenzaron las actividades escolares, claro, virtuales, como se venían desarrollando en diferentes establecimientos. Sí, digo, el caso ahora es del Bachillerato Provincial Número 21 del Barrio Mariano Moreno. Allí está Jorge Real Espedano. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Y efectivamente, dentro de las actividades existe en este calendario una de ellas que hasta ahora no ha tenido respuestas positivas pensando en la respuesta que se esperaba de los chicos para las inscripciones en algunas materias, sobre todo para tener esta posibilidad virtual de llevar adelante algún examen o alguna tutoría. En este caso, la directora del Bachillerato Provincial Número 21, estamos hablando de Rosa Sánchez, es también la presidenta de la Asociación de Directores. Y ustedes ven, directora, que hasta el momento no hubo respuesta a esto, a la tutoría. ¿En qué consiste? Para que los padres sepan y también los chicos dentro de esto. Bueno, ahora disponemos de la resolución 1597, la cual establece, bueno, recientemente hemos tomado conocimiento de la misma, la cual establece que el examen que tenía previsto el calendario escolar para abril de este año, donde los alumnos egresados 2019 y anteriores debían presentarse a rendir examen para terminar sus estudios. Bueno, esa instancia es la que ahora vamos a llevar a cabo, pero de forma virtual. ¿Cuándo son las fechas que están programadas para estos exámenes? Bueno, la resolución prevé desde hoy, 16 al 19, una instancia tutorial para que los profesores brinden orientación sobre los contenidos a evaluar y, sobre todo, cuál será la dinámica de un trabajo que deben presentar para luego hacer la defensa en forma oral y en la virtualidad. ¿Y el examen en sí, entonces, con esta defensa, cuándo sería? Desde el 22 de junio, es decir, la semana que viene. ¿Y a ustedes les preocupa que ya perderon un día, digamos, en la jornada de hoy? Exactamente, los directores estamos preocupados por eso y, además, porque el común de los jóvenes, que son, digamos, quienes, los principales actores en este caso, seguramente no están informados todos. ¿En este caso se incluye a los chicos que tienen deudas, materias adeudadas del año 2019 también? Sí, todos los alumnos que deben materias para recibirse, para terminar sus estudios del secundario, tienen esta posibilidad de poder rendir. Entonces, el 22 son las fechas de exámenes y las tutorías son hasta el viernes. Y las tutorías sí, tienen que ser ahora. Así que, bueno, estamos allí, este, valiosa esta entrevista de parte de ustedes, que me permitan decirles que los alumnos se comuniquen con sus directores, con sus escuelas, por medio de teléfono fijo, por medio del correo, por medio de WhatsApp, los que tengan posibilidades, con sus preceptores también, para que les demos información respecto de esto, que además deben estar inscriptos para poder acceder. ¿Hay un cupo para las materias que se tienen que inscribir o se pueden inscribir a las que necesiten? No, no hay un cupo. Ellos deben presentarse a todas las materias que adeudan. Y nosotros, los directores, tenemos que organizar a los docentes y los tiempos y espacios institucionales, espacios temporales, me refiero, porque no son físicos, sino temporales, a los efectos de organizar un cuadro que permita acceder a ese examen virtual. ¿Este es para toda la provincia? Toda la provincia. Bueno, entonces es muy importante lo que puedan estar viendo en estos momentos, que puedan enterarse de esta posibilidad de inscribirse para poder rendir a partir del 22 todas las materias que adeudan en el nivel secundario. Las tutorías están habilitadas, lo único que tienen que hacer es concurrir a los establecimientos para poder ver cuál es la situación de cada uno de los alumnos. Adelante, Mariana. Gracias, Jorge. Completo el informe. Gracias. Gracias.